Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Bien, gracias. Gracias. Bueno, hoy vamos a, en la reunión de hoy, vamos a tratar el tema de las arritmias. Soy el doctor Juan Zulca Jordán, cardiólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Bueno, este tema, que es bastante extenso, la verdad, es un tema que inclusive es una superespecialidad dentro de la cardiología, para que ustedes vean lo extenso y también complejo el tema. Sin embargo, en esta reunión vamos a tratar de darles los conceptos básicos que ustedes deben conocer y manejar, ¿no? Ya en poco tiempo ustedes estarán de guardia en las emergencias, serán los internos, serán los primeros en recepcionar pacientes, en tomar electros y tener una interpretación básica del electrocardiograma y de sus anormalidades, ¿no? Y dentro de esas alteraciones, lógicamente, están las arritmias, que ustedes deben conocer, como le digo, lo básico, fundamental, porque, como les he explicado, es hasta un tema de subespecialidad, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan los conceptos básicos, sé que después tenemos un seminario también de arritmias, inclusive una clase también de parada de resucitación cardiopulmonar, en donde también aplicaremos muchos de los conocimientos que se expliquen hoy en ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, empezaremos la sesión con un recuerdo de lo que es el sistema eléctrico del corazón, ¿no? El sistema eléctrico del corazón, hay un marcapaso que es, digamos, el que comanda todo el impulso eléctrico del corazón, que es el nodo sinusal, ¿no es cierto? Luego tenemos este impulso eléctrico, se transmite hacia el nodo del auriculo ventricular y finalmente se propaga por el haz de Pulkingen para llegar a toda la musculatura cardíaca, ¿no? Esa es, digamos, la secuencia normal. El nodo sinusal va a un impulso generalmente, ¿no? Entre 70 a 80 latidos por minuto, luego hace una, digamos, estación en el nodo auriculo ventricular donde hay un enlentecimiento, ¿no? Y finalmente en el sistema de Pulkingen para poder mantener, digamos, la integridad de impulso cardíaco, ¿no? Esto es lo que ya hemos revisado en la parte del EKG normal. Este impulso eléctrico, como ustedes recordarán ya, está graficado, ¿no? En el trazado del electrocardiograma, ¿no? La onda P corresponde a la despolarización auricular, el complejo QRS nos marca la despolarización ventricular y finalmente la onda T, la repolarización ventricular, ¿no? Recordar los colores, ¿no? El PR entre 0.12 a 0.20 segundos, el QRS en una amplitud de 0.06 a 0.10 segundos, ¿no? Y los cálculos de la frecuencia cardíaca que por distintos métodos se puede, digamos, obtener. En el electro normal nosotros lo primero que debemos verificar cuando tenemos un electro es si el ritmo es normal, si el ritmo es regular. Entonces tenemos fundamentalmente el ritmo sinusal, ¿no? Si es un paciente que está en ritmo sinusal o no, es lo primero que tenemos que ver cuando se nos entrega un electro, ¿no? Y lógicamente esto lo, digamos, lo obtenemos mediante la visualización de la onda, de la onda P, ¿no? Es lo que nos dice que el paciente está en ritmo sinusal, ¿no? Ritmo sinusal es un ritmo regular con una frecuencia entre 60 y 100 grados por minuto, una onda P positiva en 2, 3 y AF, cada onda P está seguida del respectivo complejo QRS, ¿no? Hablamos de un QRS, digamos, estrecho, 0.06 a 0.10 segundos y el intervalo PR es constante y va de 0.12 a 0.20 segundos, ¿no? Entonces, lo primero que verificamos en nuestra tira de electrocardiograma es el ritmo para ver si estamos ante un ritmo sinusal. Vamos a entrar ya un poquito al tema de las arritmias. Entonces, ¿qué es? La definimos una arritmia como un ritmo cardíaco distinto al sinusal, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser los mecanismos electrofisiológicos que nos lleven a la aparición de arritmia? Fundamentalmente, dos. Alteraciones del automatismo y alteraciones de la conducción, ¿no? Dentro de los fenómenos de las alteraciones del automatismo, los ritmos ectópicos, ¿no? Y los ritmos de escape. Y lo que llamamos las extrasístoles, ¿cierto? En las alteraciones de la conducción ya tenemos los bloqueos y los fenómenos de reentrada, ¿no? Que pueden ser por vías, por dos vías de conducción, pueden ser por una vía común proximal y distal o por un bloqueo unireccional, ¿ya? Entonces, esto es para que tengan conocimiento un poco, digamos, cómo se pueden producir las arritmias. Entonces, pueden ser por alteraciones del automatismo o por alteraciones de la conducción. A veces en el electrocardiograma ustedes van a encontrar este tipo de imágenes que a veces confunden. Entonces, recordar un poquito que a veces se pueden producir interferencias en movimientos. Pacientes con algún tipo de enfermedad, digamos, de Parkinson, pueden dar una serie de ondas que a veces confunden o que dificultan la lectura del electro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Piso tratar de eliminar las interferencias porque a veces se da, pues, por el mismo dispositivo del electrocardiógrafo, ¿no? O en el caso de los movimientos, revisar, pues, si se trata por ahí de repente de algún paciente que tiene algún tipo de patologías asociadas a temblores. Entonces, eso nos puede dar también movimientos y que puedan confundir nuestra o dificultar nuestra lectura del electrocardiograma. ¿Cómo vamos a identificar y diagnosticar las arritmias, fundamentalmente, no? Vamos a ir a la clasificación porque esta es una de las cosas que de repente a ustedes se les origina. Cuando leen, van a sus textos, ¿no? O revisar su literatura van a encontrar una serie de términos que a veces confunden cuando se habla de arritmias. Entonces, aquí en este cuadro tratamos de presentar, digamos, una clasificación que les permita a ustedes tener más ordenadas las ideas, los conceptos de las arritmias, ¿no? Si las clasificamos por el origen del impulso, es decir, de dónde nacen, podemos hablar de las supraventriculares o las ventriculares, ¿no? Las supraventriculares por encima de la bifurcación de las vejís y las ventriculares por debajo de la bifurcación de las vejís. Si nos referimos a la frecuencia carriaca, entonces podemos hablar de arritmias, aquellas con más de 100 latidos por minuto, o bradiarritmias, si tenemos menos de 60 latidos por minuto. Si hablamos de la regularidad de la conducción, podemos agruparlas en regulares a irregulares. Y dentro de las irregulares, con irregularidad cíclica o con irregularidad irregular, ¿no? Así como suena un poco redundante, pero es el término, ¿no? O sea, regulares o irregulares cíclicas y regulares no cíclicas o regulares irregulares. Otro fundamento para clasificar las arritmias es por la anchura del complejo QRS, ¿no? Entonces podemos hablar de arritmias con QRS estrecho, ¿no? O con QRS ancho, ¿no? Generalmente las QRS estrechos son las supraventriculares y generalmente las QRS anchos son ventriculares, ¿no? Para eso hay que tener en cuenta el valor que estuvimos mencionando de la anchura del complejo QRS, que es de 0.06 hasta 0.12 segundos. Y según la presentación clínica, podemos hablar de paroxísticas, ¿no? Tienen un inicio y un final súbitos o las permanentes, ¿no? Las arritmias permanentes. Entonces, como ustedes ven, en este cuadro hemos tratado un poco de explicar o tratar de agrupar porque la terminología a veces nos, digamos, nos confunde cuando leemos. Entonces hemos tratado un poquito de ordenar esta terminología para que sea mucho más sencilla la comprensión. Entonces vamos a hablar un poco de las arritmias, digamos, hiperactivas, ¿no? Entonces entre ellas tenemos las sístoles, las taquiarritmias con QRS estrecho y las taquiarritmias con QRS ancho. Disculpen, se fue el audio que tenemos un ratito. Ahora sí. Dentro de las estrasístoles tendríamos las estrasístoles auriculares, ¿no? Las estrasístoles auriculares se originan en cualquier punto de la aurícula, ¿no? Es una onda P adelantada con morfología diferente a la sinusal, con un intervalo PR dependiente del foco ectópico con los QRS estrechos, que son, digamos, importantes para que ustedes puedan diferenciarlo de la estrasístole ventricular. Y la pausa os estrasístoles es no compensadora, a diferencia de las que, digamos, aquí por ejemplo tienen una, ¿no? Una estrasístole auricular o complejo auricular prematuro, CAPS, también pueden encontrar en algunos textos, ¿no? Estrasístoles auriculares, CAPS, contracciones auriculares prematuras, ¿no? Entonces, esa es la terminología que se usa, ¿no? Como ustedes ven, es un latido que se interpone, ¿no? Ustedes ven la regularidad del RR acá y aquí se interpola uno con una onda P de morfología distinta a la del latido normal, digamos, ¿no? Un QRS estrecho. Y después no hay una pausa post-estrasístoles que sea compensadora. Esas son las características de la estrasístole auricular, ¿no? Luego vamos a las estrasístoles ventriculares, ¿no? Las estrasístoles ventriculares se originan en cualquier punto del ventrículo, ¿no? En estas estrasístoles no hay onda P que preceda, a diferencia de la estrasístole auricular, como ustedes vieron. Y los QRS son de una morfología completamente aberrante, anchos, ¿no? Y hay una pausa post-estrasistólica compensadora, ¿no? Pueden ser monofocales o multifocales. O sea, a veces tenemos la estrasístole de una forma y hay otra estrasístole de otra forma. Eso se origina porque las estrasístoles derivan de distintos focos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esta es una monofocal, ¿no? Esta es, esta estrasístole ventricular es igual a esta otra estrasístola. Pero a veces aparecen estrasístoles que no tienen la misma morfología y entonces hablamos de estrasistolia multifocal, ¿ya? Recordarles que cuando hay dos estrasístoles juntas, ¿no? Dos estrasístoles ventriculares juntas hablamos de dupleta ventricular. Pero cuando son tres o más, ya hablamos de taquicardia ventricular, ¿ya? La taquicardia ventricular puede ser no sostenida si la duración es de menos de 30 segundos, ¿no? O ya una taquicardia ventricular sostenida si es que es más de 30 segundos. Pero recuerden, por favor, recuerden, hay, si se agrupan tres estrasístoles ventriculares, ya hablamos de una taquicardia ventricular, ¿ya? No se olviden ese concepto, ¿no? Tres estrasístoles ventriculares agrupadas ya forman una taquicardia ventricular. Si duran más de 30 segundos, hablaremos de una TB no sostenida, ¿no? Si la morfología es distinta, hablamos de estrasístoles multifocales, ¿no? Estrasístoles multifocales. Muchas veces viene aquí latido normal, este de aquí, viene la estrasístole, viene latido normal y suponiendo que esta estrasístole estuviese acá, ¿no? Y se repitiera la secuencia, hablamos de el vigeminismo ventricular, ¿ya? El vigeminismo ventricular quiere decir la asociación de un latido normal con un estrasístole, un latido normal y un estrasístole, una secuencia así, eso se llama vigeminismo ventricular, ¿no? Cuando hay dos estrasístoles juntas, hablamos de dupleta ventricular. Si estas dos estuvieran juntas, ¿no? Estas dos estuvieran juntas, esta de acá juntas, hablaríamos de una dupleta ventricular, ¿no? Y si, a ver, el doctor Ponce, André Ponce, ¿se escucha? Doctor Ponce, a ver, sí, doctor Ponce, si son una agrupación de tres estrasístoles ventriculares, ¿cómo la denominamos? Si acá hubiera una agrupación de tres estrasístoles ventriculares, ¿cómo denominamos a eso? No, pero, ¿cuál es el nombre que acabo de darles? No se olviden. A ver, el doctor Sandoval, doctor Sandoval, el doctor Germán Vázquez, es... A ver, el doctor Vargas, que levantó la mano. Sí, doctor, lo escucho. Gracias, doctor. Sí, está en el carrer ventricular. Así es. Muy bien, muy bien también, muy bien, doctor Vázquez, muy bien. La quicardia ventricular, no se olvide, ¿ya? Será no sostenida si dura menos de 30 segundos y será sostenida, lógicamente, si dura más de 30 segundos. No se olviden, por favor, de ese concepto, ¿ya? Muy bien. Las taquiarritmias, porque habíamos dicho en la clasificación, habíamos visto que las... por la frecuencia podemos definir taquiarritmias si van a más de 100 latidos por minuto y las taquiarritmias si van a menos de 60, ¿no? Y también habíamos visto la clasificación en base al complejo, ¿no? Y hablan de un QRS estrecho o un QRS ancho. Entonces vamos a hablar de las arritmias con QRS estrecho, es decir, aquellas que van a más de 100 latidos por minuto, pero con QRS estrecho. Y dentro de ese grupo hay dos, las que tienen regularidad y las que son irregulares, ¿ya? Dentro de las regulares están la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular, el flútero articular y dentro de las irregulares la fibrilación auricular. Entonces vamos a hablar de este primer grupo de taquiarritmias con QRS estrecho. Bueno, la taquicardia sinusal tiene un ritmo regular, como lo dicen, ¿no? La frecuencia va de 100 a 160 latidos por minuto y encuentran una onda P normal, ¿no? Cada onda P precede al complejo QRS, ¿no? El QRS es estrecho, eso es lo importante que hay que determinar, ¿no? Y el intervalo PRS es constante, ¿no? El intervalo PRS es constante, vale lo mismo en cada uno de los complejos, ¿no? La taquicardia sinusal generalmente tiene un componente, digamos, aparece en algunas patologías, ¿no? Ustedes saben, fiebre, anemia, trastornos tiroideos, y que fundamentalmente responde a una mayor descarga del sistema simpático, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente eso es lo que es la taquicardia sinusal. Después vamos a hablar un poquito del tratamiento, de las que ameriten, ¿no? Y un poquito de la secuencia de cómo debemos enfrentar a las principales taquiarritmias, así también como vamos a ver las bradiadoras. Luego tenemos la taquicardia supraventricular. Acuérdense, todas estas van con frecuencia más de 100, pero todas tienen en común que tienen el QRS estrecho. No se olviden de eso. Todas las que estamos hablando en esta primera parte son taquicardias, van a más de 100, pero con QRS estrecho, ¿ya? Entonces, dentro de la taquicardia supraventricular, es característica que tiene un ritmo regular, como ustedes ven, ¿no? Igual que la taquicardia sinusal. Van a una frecuencia entre 140 a 250 latidos. No es que la onda P no exista. Existe, pero lo que pasa es que por la velocidad, por la frecuencia a la que va, le llamamos que se entierra o no visible, ¿no? Se habla de una onda P enterrada, no visible, fundamentalmente en 2, 3 y ABF, ¿no? Y los complejos son estrechos, ¿no? Lo importante es la regularidad que tiene, ¿no? La regularidad es igual que la taquicardia sinusal, pero con la diferencia que ustedes en la taquicardia sinusal ven las ondas P, lo que no sucede en la taquicardia supraventricular. Luego tenemos el flúter auricular que habíamos dicho que era otra de las arritmias, digamos, de complejos con QRS estrecho, ¿cierto? Con QRS estrecho, y que en esta, la frecuencia auricular, es decir, esta de acá, la frecuencia auricular que ustedes van viendo, ¿no? Va a frecuencias de entre 250 a 350 latidos por minuto. No se visualiza ondas P aquí, no hay ondas P, y lo característico, lo característico del flúter auricular, no se olviden, por favor, son las ondas F, o como en dientes de sierra, ¿no? Como los aguchos de la carpintería, ¿no? Igual, ¿no? Asemejan a los dientes de sierra, que se llaman, ¿no? Hay distintas variables según el tipo de conducción, 2, 1, 3, 1, 4, 1, No voy a entrar a esos detalles, porque lo que quiero es que tengan, como les digo, la idea básica de las arritmias que ustedes van a enfrentar, digamos, con más frecuencia. Me interesa que se vayan con las ideas más claras de lo que van a ver, porque después ya los que sean especialistas, los que tengan más inclinación por la cardiología, en fin, van a ver con mucha más amplitud del campo. Pero ustedes, en esta etapa de formación, tienen que tener los conceptos claros, básicos, ¿no? El complejo QRS, como ustedes ven, es estrecho, y no olvidarse de esta característica, los dientes de sierra, ¿no? Que son hilos, como ustedes ven, hay una regularidad. Hay una regularidad que comparten con la taquicardia sinusal y con la taquicardia supraventricular. Con la diferencia que en la taquicardia supra, en la taquicardia sinusal, hay onda P, en la taquicardia supraventricular no van a ver onda P, y en la flútera auricular lo que ustedes van a ver son los dientes de sierra, ¿no? Entonces, ahí hacen prácticamente un diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares con QRS estrechos regulares, las que tienen un ritmo regular. Luego vamos a la fibrilación auricular. Ahorita contestamos eso. Vamos a... Ahorita contestamos. En la fibrilación auricular, que es otra arritmia con QRS, una taquicardia con QRS estrecho, van a encontrar, a diferencia de las taquicardias supraventricular, sinusal y del flúter, van a encontrar una irregularidad, ¿cierto? Una irregularidad irregular, inclusive, ¿no? Porque hemos dicho que había una irregularidad regular, pero en este caso vamos a encontrar una irregularidad, ¿no? A veces, a veces vamos a encontrar bloqueos AV variables, como les digo, no vamos a entrar mucho en ese tema para no complicarnos, ¿no? Pero lo fundamental, como les digo, es que ustedes aprecien estas ondas F, pero más pequeñas que las ondas F más gruesas que había en la fibrilación auricular, ¿ya? Habían más ondas F en la fibrilación de indientes de sierra del flúter auricular, del flúter auricular, ¿no? Estas ondas a veces son mucho más finas en la fibrilación auricular y ustedes van a ver que hay irregularidad, ¿no? No hay el mismo intervalo entre los complejos y entonces hablamos de la fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular puede ser paroxística cuando llega hasta los 7 días de duración y también podemos hablar, lógicamente, de las fibrilaciones auriculares permanentes, ¿no? Cuando ya el paciente convive, digamos, o presenta este tipo de arritmias. Había una pregunta sobre las líneas isoéctricas, si se pierden en el flúter. También, no, es más probable que la línea se pierda en la fibrilación auricular cuando alcanza frecuencias muy altas, a veces confunde el diagnóstico con un infradesnivel del... Se presentan a veces con un infradesnivel del ST porque da esa sensación la fibrilación auricular, ¿no? Pero cuando está con frecuencias muy altas, ¿no? Entonces, hemos visto las taquiarritmias con QRS costo o estrecho, ¿no? Son regulares, tenemos la taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular y el flúter auricular. Y las irregulares, la fibrilación auricular. Ahora vamos a ir con las taquicardias, o perdón, con las taquiarritmias con QRS ancho, ¿no? Con QRS ancho, es decir, el complejo QRS ya mide más de 0.12 segundos, ¿no? E igual que la clasificación anterior, vamos a tener regulares e irregulares, ¿no? Regulares tenemos la taquicardia ventricular y una variante que es la taquicardia supraventricular con QRS ancho, ¿ya? Con QRS ancho, que viene a ser un diagnóstico diferenciado realmente, digamos, con la taquicardia ventricular, porque van a ver que se presenta casi la misma morfología, ¿ya? Y las irregulares, la taquicardia ventricular polimorfa, que es en la que vamos a insistir, y esta es la fibrilación auricular con QRS ancho, que, como les digo, son diagnósticos un poquito más, digamos, más finos, pero que, de todas maneras, es bueno que por ahí los conozcan, pero vamos, como les digo yo, quiero incidir en las taquiarritmias que se les van a presentar con más frecuencia, ¿no? Aquí tenemos la taquicardia ventricular, que es uno de los, digamos, eventos que es de emergencia en cardiología, ¿ya? Bueno, generalmente, generalmente estas taquicardias ventriculares se van a relacionar a cardiopatía isquémica, ¿no? A enfermedad coronaria, constructiva crónica, ¿no? Y en algunos pacientes, lógicamente, en el contexto de algunas enfermedades infiltrativas, como las arcoidosis, ¿no? Entonces, esta taquicardia ventricular, como ustedes ven, tiene un ritmo regular, ¿no? Un ritmo regular, ¿no? La frecuencia ventricular es más de 100 latidos por minuto, generalmente entre 140 con 250, ¿no? La onda P no es visible, ¿no? No hay una disociación, a veces, aurículo ventricular. Y los complejos QRS son anchos, ¿no? Son anchos y avergonados distintos, distintos al complejo basal, ¿no? Muy distinto al complejo basal, ¿no? Como hemos visto, esta taquicardia constituye, cuando hay una descompensación hemodinámica, como vamos a ver más adelante en el tema de tratamiento, una de las urgencias. Como les decía, se produce fundamentalmente cuando hay una cardiopatía estructural, ¿no? Una isquemia coronaria tras un infarto de miocardio, ¿no? Y en algunas oportunidades puede aparecer en algún tipo de otras cardiomiopatías, ¿no? La cardiomiopatía hipertrófica, enfermedad de Chagas, en algún tipo de enfermedad infiltrativa también, ¿no? Entonces, recordar los complejos aberrantes, ¿no? La frecuencia a la que van 140 con 250. Aquí tenemos una taquicardia ventricular polimorfa, ¿no? También conocida como torcida de punta, ¿no? O giro de las puntas, ¿no? Esta generalmente se presenta cuando hay algún tipo... Está relacionada muchas veces a trastornos como la hipomagnesemia, ¿no? En fin, o el alargamiento del QT por algún tipo de medicación que alarga el QT, ¿no? Y puede predisponer a la aparición de esta torcida de punta, ¿no? Como le decimos, está relacionado a algunos trastornos también como la hipopotasemia, la hipomagnesemia, ¿no? Y esta es una taquicardia que tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser... Es una taquicardia ventricular potencialmente mortal, ¿no? Entonces, es un cuadro bastante peligroso y de urgente. Bueno, aquí hablamos de un algoritmo que por ahora lo voy a dejar pasar porque habla más que todo para un diagnóstico de diferenciación entre la taquicardia ventricular y la taquicardia supraventricular con complejo QRS, con complejo, perdón, aberrantes, que ya es un manejo... Ustedes cuando enfrentan una... cuando ven una taquicardia con QRS ancho, tienen que manejarla como una taquicardia ventricular. O sea, es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario y la tratan como una taquicardia ventricular, ¿ya? Porque si no, entre pensar el diagnóstico fino y esas cosas ya, digamos, entran en terreno más que todo el especial. Vamos a ir ahora hacia las arritmias, ¿no? Entonces, hemos ido un poco repasando lo que son las taquiarritmias. Ya saben, las taquiarritmias las podemos diferenciar por el complejo QRS, ¿no? Los complejos QRS estrechos, complejo QRS ancho. Las de QRS estrechos, regulares o irregulares, ¿no? Las regulares, la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular, la taquicardia, perdón, el flúter auricular y las del complejo irregulares, la fibrilación auricular, ¿no? Y dentro de las taquicardias con QRS ancho, las taquicardias ventriculares, ¿no? La taquicardia ventricular monomórfica o la taquicardia ventricular polimórfica que es la torcida de punta, ¿no? Que es una taquicardia potencialmente mortal, ¿no? Dentro de lo que es la bradicardia, ¿no? Ahora vamos a ir con las bradicardias, vamos a encontrar fundamentalmente la bradicardia sinusal, los ritmos de la unión y los bloqueos aurículos y ventriculares que es lo más importante que ustedes deben conocer, ¿no? Dentro de las bradicardias es lo que realmente debe enfocar el conocimiento. Entonces tenemos la bradicardia sinusal, ¿no? La frecuencia es menos de 60 latidos, hay una onda P normal, el ritmo es regular, ¿no? Cada onda P se sigue en un complejo QRS y el complejo QRS es estrecho y el intervalo PR es constante, ¿no? Comparte las mismas características que la taquicardia sinusal con la única diferencia por la frecuencia cardíaca, ¿no? Por la frecuencia cardíaca. Bueno, los ritmos de la unión AB, generalmente, como le digo, estos son temas un poquito más del especialista, por ahí se los nombro, ritmos regular, las frecuencias de 40 o 60 latidos por minuto, es decir, ya llegamos a bradicardias mucho más severas, ¿no? Y este es lo que llamamos un ritmo de escape, por ahí deben haber visto en su literatura, los ritmos de escape. Esto es una de las patologías que más van a enfrentar, ¿no? Bloqueo AB de primer grado, ¿no? Bloqueo AB de primer grado con un ritmo regular, ¿no? Con una frecuencia cardíaca normal, con una onda P normal, ¿no? Cada onda P sigue en el complejo QRS, pero cuando ustedes miden el intervalo, lógicamente el intervalo PR está prolongado, ¿ya? Es un intervalo PR prolongado con una duración más de 0.20 segundos, pero que es constante. O sea, ustedes miden este PR y van a encontrar un PR similar en valor a este de acá, y así, ¿no? El PR es constante. Es constante, ¿ya? Y, lógicamente, encuentran un QRS estrecho, ¿no? Los bloqueos de primer grado, generalmente, podemos encontrarlos en deportistas, en personas jóvenes. O también tienen un origen, a veces, farmacológico, ¿no? Pacientes, a veces, que tienen algún tipo de medicación para modular la frecuencia cardíaca, pueden ser beta-bloqueantes o calciantagonistas del tipo diltiacen o verapamilo. Y estos pacientes, muchas veces, confunden la dosis, ¿no? Generalmente, en pacientes dañosos, se toman una dosis mayor y eso, lógicamente, puede presentarse como un trastorno, como un bloqueo de primer grado, ¿no? Luego vamos al bloqueo de segundo grado, ¿ya? Bloqueo de segundo grado. Dentro del bloqueo de segundo grado vamos a encontrar dos tipos, ¿ya? El 1, llamado también MOBITS 1, o fenómeno de Wengenbach, y el tipo MOBITS 2, ¿ya? El MOBITS 2. Encontramos ciertas características. La frecuencia puede ser normal o renta, el ritmo auricular puede ser regular y ventricular irregular, ¿no? La onda P es normal, pero, 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 ustedes van viendo que la medición del PR no es constante. ¿Ya? Aquí ustedes encuentran un PR más corto, aquí se va alargando progresivamente, hasta que llega un momento en que aparece una P que no conduce, ¿ya? Esta onda P ya no viene seguida de un QRS, ¿no? Y luego, ustedes van viendo que se va repitiendo la secuencia, ¿no? Un PR con un valor más corto, luego esto se va alargando, se va alargando, hasta que vuelve a llegar una onda P que no conduce, ¿no? Y los complejos QRS son estrechos. Entonces, recuerden, por favor, recuerden, porque es una de las interrogantes que siempre se les plantea, ¿no? Los bloqueos AB como son los PRs. El PR es larga, si el PR es constante, ¿no? Entonces, tenemos fundamentalmente esa diferenciación. Acá hay un alargamiento cogresivo del PR hasta que aparece una P que no conduce, ¿no? Que no conduce el complejo QRS, ¿no? Nuevamente se va repitiendo la secuencia y vamos a encontrar este tipo de alteración. Luego tenemos el bloqueo AB de segundo grado o MOVIS2, ¿no? Aquí, fundamentalmente, vamos a tener un ritmo auricular regular y ventricular irregular. La frecuencia es normal o lenta. Encuentran onda P, pero a diferencia de en el MOVIS1, el PR es constante, ¿no? Hasta que aparece, igual que el anterior, una onda P que no sigue de un complejo QRS, ¿no? Una onda P que no antecede al complejo QRS. Y entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes miden el PR, este valor va a ser igual que este de acá, igual que este de acá, y aparece una P que no conduce, ¿no? Entonces, los PR son constantes, pero aparece después una onda P que no conduce. A diferencia del MOVIS1, en donde ustedes veían que los PR se iban alargando hasta que aparecía la P que no conducía, ¿no? Entonces, la diferencia entre el MOVIS1 y el MOVIS2 es esa. En el MOVIS1, los PR se alargan progresivamente, y en el MOVIS2, los PR son constantes, ¿de acuerdo? De eso, al final, hay una onda P que no conduce. Finalmente, tenemos los bloqueos AB de tercer grado, ¿no? La frecuencia auricular puede ser normal y la ventricular lenta, ¿no? La onda P es normal, pero, 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 hay una disociación entre la onda P y el complejo QRS. Es decir, aparecen muchas más ondas P que complejos QRS, ¿ya? Y ya no hay, digamos, el QRS puede ser generalmente ancho, pero puede aparecer por ahí un QRS estrecho, ¿no? Pero hay lo que se llama, digamos, una perra de sincronía entre las ondas P y las QRS, ¿no? Y las frecuencias, como ustedes ven, son bastante bajas. Acá estamos yendo a 300, 150, 175, 60, casi 50, 50 latidos, en fin. Son, y en otros casos se ve inclusive a menos frecuencia, ¿no? Entonces, las, como les digo, las ondas P están completamente, digamos, disociadas de lo que vienen a ser los complejos QRS. Y eso es mandatorio de un bloqueo AB de tercer grado. ¿Cuáles son los ritmos fundamentales que pueden llevar a un paro circulatorio? La fibrilación ventricular, las taquicardias ventriculares sin pulso, la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando hagamos la clase de reanimación cardiopulmonar. Este es otro de los, que nos había pasado, perdón, en la parte de las arritmias ventriculares, la fibrilación ventricular. Aquí van a encontrar un ritmo completamente caótico, no puede identificarse ninguna onda P ni complejo QRS. Este es un ritmo potencialmente mortal y lleva a parada cardíaca y a muerte, ¿cierto? Esto es lo que llamamos la fibrilación ventricular. Es una imagen que es muy compleja y que lógicamente, como les digo, tiene, es una de las arritmias que puede llevarnos a consecuencias fatales. Aquí tienen ustedes una taquicardia ventricular, ¿no? Una taquicardia ventricular de QRS anchos, ¿no? Y que termina, o mejor dicho, esta taquicardia ventricular se combina después con un episodio de fibrilación ventricular, ¿no? Se combina con un episodio de fibrilación ventricular y este paciente, lógicamente, es potencialmente mortal. Y este es el ritmo de, bueno, digamos de la sistolia, en donde ya hay la ausencia de actividad eléctrica, ¿cierto? Ausencia de actividad eléctrica, ¿no? Y que determina, lógicamente, una situación también bastante crítica. Aquí en la actividad eléctrica es impulso, ¿no? Lógicamente hay actividad eléctrica, pero no está, digamos, en relación al... Esto lo vamos a tratar un poquito más cuando veamos la clase que tengo ustedes de parada cardiorrespiratoria. Aquí he considerado el tratamiento, digamos, o como el manejo, digamos, mejor de las arritmias más frecuentes que ustedes pueden ver, ¿no? La taquicardia sinusal, por ejemplo, si el paciente, generalmente los pacientes con taquicardia sinusal están hemodinámicamente estables, ¿no? Cuando hablamos de hemodinámicamente estables, quiere decir que presión arterial, digamos, no hay signos de hipoperfusión, en fin, ¿no? Entonces, a veces, más, muchas veces, como le digo, el componente de la taquicardia sinusal está relacionada a estrés, ¿no? Entonces, muchas veces, y es mucha la molestia del paciente, lo puede ayudar, digamos, con un poco de oxígeno, no siempre, pero lo más importante es tratar la causa subyacente, ¿no? La ansiedad, ¿no? Algún tipo de evento que pueda haber desencadenado, pero si el paciente está hemodinámicamente estable, no requiere mayor intervención, ¿no? Y averiguar los tipos de medicamentos que puede haber estado tomando y que pueden haber desencadenado el episodio de taquicardia sinusal. Pero, como les digo, no requiere de un manejo mayor. Taquicardia con complejos QRS estrechos, ¿no? Ustedes saben, ven, y generalmente, lo primero puede ser una taquicardia sinusal o una taquicardia paroxística supraventricular, como hemos visto, ¿no? Una taquicardia, sí, taquicardia supraventricular, ¿no? Entonces, es un paciente, si el paciente está hemodinámicamente estable, colocamos oxígeno y pasamos a maniobras vagales primero. Muchas veces un buen masaje de seno carotidio nos evita ir hacia terapias farmacológicas mayores. Lógicamente, todo esto se hace monitorizando al paciente, ¿ya? Monitorizando, investigando antes de hacer maniobras vagales si el paciente ha tenido antecedentes de accidentes cerebrovascular, de ictus, ¿no? Siempre hay que hacer una buena anamnesis, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿ya? Maniobras vagales, maniobras vagales, ¿ya? Cuando un paciente está estable hemodinámicamente, siempre hay que tratar de ser lo más conservador posible, no hay que desesperarse, ¿ya? No hay que desesperarse, acuérdense de eso. Un paciente hemodinámicamente estable, oxígeno, un paciente con arritmias, que les llega por una arritmia a la emergencia, acuérdense, ¿no? Su oxígeno, que lo ayuda bastante y su canalizar su vía, ¿no? Hay que canalizar siempre la vía, porque los pacientes con arritmias pueden complicarse, ¿no? Pueden pasar a ser otro tipo de arritmia más compleja. Entonces, confiarse tampoco. Hay que ir con serenidad, pero no confiarse, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente estable, su oxígeno y su vía, por si se nos complica y necesitamos... Porque a veces le ponen el oxígeno, se olvidan del paciente, está estable y de repente nos llama la enfermera doctora, está haciendo ya una taquiarritmia, está haciendo una arritmia mucho más compleja y en ese momento recién estamos tratando de buscar una vía, ¿no? Entonces, siempre por precaución, el paciente en la emergencia debe estar con su vía, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente estable, sus maniobras vagales. Y si aún fracasaron nuestras maniobras vagales, yo veo el primer fármaco que en las taquicardias paroxísticas supraventriculares es la adenosina, por lo que tiene un efecto muy rápido, ¿no? En tres segundos, en tres, cuatro, cinco segundos, el paciente ya revierte, ¿no? Revierte y entramos a un ritmo, digamos, normal, ¿no? Se le puede administrar si fracasan, después puede administrarle un citebolo, ¿no? Pero generalmente, generalmente, hay una buena dosis de respuesta en la primera etapa. Vuelvo a repetirles, el paciente tiene que estar monitorizado, no se les ocurra poner ningún fármaco antialítmico si el paciente no está monitorizado, porque si no, ¿cómo van a controlar, ¿no? ¿Cómo van a controlar el efecto del medicamento, entonces, ya saben, ante una taquicardia con complejos QRS estrechos, con un paciente hemodinámicamente estable, después de ponerle su oxígeno, después de canalizar su guía, lo primero, si es que está, pues estamos hablando de pacientes estables, ¿ah? Ojo, no estoy hablando de todos los pacientes, estoy hablando de un paciente estable. Intentamos con la maniobra vagal y después, lógicamente, ya administramos el fármaco de elección, en este caso, que es la adenosina. En los casos de bradicardia sinusal, ¿no? Paciente, si no está con mayor, y en los pacientes, o en este caso, perdón, en los casos de bloqueo AB de segundo grado tipo 1, ¿no? Hemos visto que, conocido también como Wenkenbach, ¿no? Si está sintomático, observación, pero, lógicamente, hemos dicho con su guía, si el paciente ya comienza a hacer sintomatología, mareos, en fin, toda una serie de... Entonces, colocamos atropina, ¿ya? Atropina en bolo, ¿no? Y se puede repetir hasta completar una dosis máxima de 3 miligramos, ¿no? Si ya persiste, o el paciente ya se nos complica, ¿no? Y comienza a ser, digamos, ponerse un poco inestable, ya podemos aplicar la infusión, aplicarle dopamina en infusión, ¿ya? O adrenalina. Generalmente, ustedes van a contar con dopamina. Siempre, siempre van a tener su dosis de dopamina. Y estar a la expectativa, estar a la expectativa por si hay que hacer algún tipo de estimulación cardíaca mediante un marcapaso, generalmente puede ser un marcapaso transcutáneo, ¿no es cierto? Un marcapaso transcutáneo que consiste en colocar unos parches sobre la piel del paciente y estimularlo, ¿no? Es un marcapaso externo, ¿ya? No es el marcapaso definitivo, estamos hablando de marcapasos externos que se colocan en casos de emergencia. Luego vamos a la otra, a la taquicardia ventricular monomórfica, ¿se acuerdan? O sea, la taquicardia de con QRS anchos, pero que tenía la, tenía los QRS de igual morfología, porque los otros QRS o taquicardia ventricular polimorfa corresponden lógicamente a la torcida de pulmina. La taquicardia ventricular, monomórfica igual, veo si mi paciente está estable hemodinámicamente o si está inestable. Si está estable, si está estable, ¿no? Oxígeno y su amiodarona, ¿no? Su amiodarona. La amiodarona viene en ampollas de 150 miligramos, ¿no? Se le pone generalmente un bolo como de carga, diluido, la amiodarona no se pone directo, ojo, hay que diluirla, ¿no? Y después se le queda con una infusión que generalmente se prepara con seis ampollas de monocina, diluidas en 250 centímetros de suero y se administra en infusión lenta, bajando siempre en función de la presión arterial. Mucho cuidado, la amiodarona tiene que monitorizar la presión arterial. Si el paciente está hipotenso, no ponerle amiodarona, ¿ya? Entonces, o cuando comienza a caer un poquito la presión, tienen que ir regulando la dosis de la infusión. Entonces, acuérdense, si el paciente está estable, estable hemodinámicamente, como les digo, oxígeno, ya este paciente se supone, como le hemos dicho, que ya tiene su vía y le colocó su amiodarona. Si el paciente está inestable, hay signos de shock, ¿no? Entonces, voy a la cardioversión. Ahí voy a la cardioversión, ¿ya? Yo, acuérdense, la cardioversión es cuando el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Si está estable, puedo tratarlo, puedo darle la chance todavía de irnos con los fármacos. Entonces, si el paciente está estable, cardioversión, ¿no? Con 100 joules y vamos repitiendo hasta encontrar respuesta. Lógicamente, se le administra un sedante antes de la cardioversión. De la cardioversión y todo eso, como le digo, vamos a tratar un poquito más de fibrilación, todo eso vamos a tratar en la clase de reanimación cardiopulmonar. Y finalmente, la fibrilación ventricular, que lógicamente tiene un soporte mayor, esto también lo vamos a ver con más detenimiento cuando hagamos la parada cardiorrespiratoria. Aquí, sí tenemos que entrar a defibrilar con 360 joules, luego de esa descarga, hay que analizar el ritmo, la respuesta del paciente, se puede volver a defibrilar, ¿no? Comienza a ser un soporte, digamos, avanzado en base a administración, generalmente, adrenalina, que es lo que más usamos en esta secuencia, la miodarona, y después entra ya un cuidado y el paciente hizo la parada cardiorrespiratoria o manejo post-RSP, digamos, a ver en la clase de hoy. Bueno, entonces, fundamentalmente, recordarles un poco lo que viene a ser el resumen de las arritmias, ¿no? Tenemos las taquioidmias, y las bradiarritmias, ¿no? Dentro de las taquioidmias, la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular, la taquicardia ventricular, dentro de las bradiarritmias, la bradiarritmia sinusal, los bloqueos AB, el ritmo de la unión, ¿no? Las anomalías del complejo QRS, determinadas si estamos ante un QRS estrecho, ¿no? O un QRS ancho, ¿no? QRS estrecho con los ritmos supraventriculares, y un QRS ancho, los ritmos ventriculares, y algunos ritmos supraventriculares con conducción aderrante, ¿no? Las anomalías en regularidades del ritmo, los ritmos regulares, y los ritmos irregulares, con todas las patologías que ustedes ven aquí, ¿no? Acá tienen las anomalías desde el punto de vista de la onda P, y hay una P normal, ¿cuál es la taquicarnia sinusal, la bradicarnia sinusal, en los bloqueos AB, ¿no? La onda P anormal, cuando hay ausencia de onda P, en flúten, en fibrilación, en los ritmos ventriculares, y, bueno, algunas anomalías en la relación del P con el QRS, ¿no? P con QRS variable, ya saben, bloqueo AB, segundo grado, MOVIT1, no se olviden, aquí el Q, la relación, se va alargando hasta que hay una onda P que no conduce, ¿no? Y luego ya cuando hay una disociación, lógicamente hablamos de los bloqueos de tercer grado, las taquicarnias ventriculares, donde no es posible establecer una relación entre P y QRS, ¿no? El ritmo caótico, como ustedes han visto, es el de la fibrilación ventricular y la ausencia de actividad está dada por la asociación, ¿ya? Entonces, no olvidarse, cuando se agrupan tres estrasístoles ventriculares, estamos ante una TV que puede ser sostenida o no sostenida según la duración y es menos de 30 segundos o más de 30 segundos. Entonces, he querido presentar esta, un poco, esta presentación, digamos, que es lo que ustedes deben saber, lo que, como les digo, este campo es muy complejo, muy complejo, no, no he querido entrar mucho en temas de fenómenos de entrada, taquicardias por auriculares, por, en fin, por distintos mecanismos, porque realmente prefiero, prefiero que tengan conocimientos de la estrasístole auricular, de la estrasístole ventricular, de la morfología de una taquiarritmia, cómo es la clasificación, porque eso es lo que ustedes van a ver en su práctica clínica como, como internos, como serumistas, ¿ya? Los que entren a la cronología ya ahí, lógicamente, tendrán todo el campo para entender muchas de las cosas que son un tema más complejo, lógicamente, ¿no? Sé que hay un, tienen ustedes un seminario de arritmias, ahí, lógicamente, yo tengo también un grupo con ustedes, ahí vamos a tratar un poquito más, con más detalladamente algunas situaciones especiales, pero, por lo menos, tengan este conocimiento básico, que les va a servir bastante cuando cumplíen con su seminario de arritmias. Bien, eso es lo que quería hoy día en la reunión tratar con ustedes, ¿se, alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces, no habiendo dudas, muchas gracias por su atención y la siguiente reunión que tengo con ustedes también va a haber mucho de esto que es en la reanimación cardiopulmonar. Gracias. Gracias.